Son los que saben porque son los testigos de primer orden, la señora Salvatierra denunció ante ustedes, ante los medios de comunicación de manera categórica y explícita, el día 10 de noviembre en la mañana, y la señora Salvatierra lo hizo por Twitter inmediatamente después. Pero estuvieron en las reuniones, y en las reuniones estuvieron, como está relatado en la memoria de la Congreso Episcopal, que estaban absolutamente de acuerdo con la salida constitucional que se había dado.